Existen grandes cantidades de gusanos gigantes en las regiones tropicales del globo, pero es en Australia, en las orillas del río Victoria, donde se encuentra el más grande de todos. Tiene 2 centímetro de diámetro de cuerpo y puede medir hasta 2 metros de longitud o más. Más grueso y más jugoso que sus congéneres de nuestros países, puede suponerse que es más apreciado por los pescadores de la localidad, que lo preparan en rodajas para utilizarlo como cebo de primera calidad. Estas lombrices gigantes denuncian su presencia por los montículos cónicos que alzan a la entrada de sus galerías subterráneas. Estos volcanes en miniatura están formados por residuos de tierra y materias vegetales expulsadas día a día en el mismo lugar. Si tuviesen la inteligencia de depositar sus escombros lejos de su madriguera o en algún sitio recóndito en vez de hacerlo al aire libre, estas grandes lombrices de Australia llevarían una existencia más tranquila. A los australianos ver una lombriz de este calibre les parecerá muy natural, al contrario que a mí, acostumbrado a ver lombrices de un tamaño de 20 centímetros, el ver este gran pedazo de lombriz me resulta extraño y al mismo tiempo estoy maravillado de que existan tales criaturas en el reino de los animales. Se puede ver en vídeo en línea gratis a este fantástico animal. Ese es en plan el último camino.